La comunidad de Rainbow Six ha convertido el Invitational de Montreal en un éxito rotundo, una de las primeras confirmaciones de que la apuesta de Ubisoft está dando frutos. Una competición en la que coincidían por vez primera cuatro de las grandes organizaciones de deporte electrónico de Norteamérica. Debutaban el juego CLG y allí estaban Team Liquid, Face e Evil Geniuses. Los dos primeros equipos no pasaron de grupos y los otros dos tuvieron que cruzarse entre sí en playoffs. En la final, Evil Geniuses se midió a Penta. El español Goga y los suyos venían arrasando y el último partido fue un espectáculo a la altura de lo que los más de 200.000 espectadores de media esperaban. Un 3-2 para Penta que supuso la guinda perfecta para la competición canadiense. ¡Gracias! ¡Gracias!